¿Qué es la iluminación? En una cierta etapa de su vida, también en lo personal de mis experiencias en Chile y la maravilla de su obra, la obra auditiva por supuesto que la tengo registrada en mi memoria y está en los cajones de mis archivos y en mis programas de radio y siempre está viva, siempre presente, pero la obra plástica no de esa manera, entonces eso es muy emocionante, es muy fuerte y está concebido dentro de una estructura coloquial, es un museo coloquial, a diferencia a veces de esas cosas enormes y desbordadas. A mí me gusta mucho la dimensión de este museo y sé que hay un esfuerzo acá enorme que han tenido sus hijos, mis queridos amigos, Isabel y Ángel, Ángel e Isabel, ahora se nos ha ido Ángel y me duele profundamente, hablaba hace un rato con Isabel. Sé que han trabajado, sé que han sido incesantes, sé que los apoyos no fueron fáciles para obtenerse porque así es el camino de la cultura, ¿no? Es un camino escarpado, a veces semi-olvidado por los poderes, pero afortunadamente me entero de que ha habido apoyos y que esto ha sido resuelto, que ha habido hace poco la presencia de la presidenta Bachelet, entre otras situaciones que imagino, y eso, bueno, reconforta. Yo en un pequeño acto de homenaje que hicimos hace poco en Montevideo junto al poeta Jorge Montealegre, poeta chileno, como ustedes saben, cuando hablé de Violeta también dije del sacrificio que ella tuvo que hacer para lograr hacer su trabajo, su propio sendero, desarrollar sus convicciones, su trabajo de recolección, que es fantástico y que es tan importante como el de autora, como el de artista plástica, es un trabajo formidable. Y bueno, todo eso lo definí diciendo que sacrificio, esfuerzo, todo, y también agregué una frase que no es gratuita, que yo creo que tiene sentido, y es que nadie es Violeta en su tierra. Eso se reproduce en muchos países, frente a valores culturales, artistas, que demoran en ser reconocidos, ¿verdad?, por aquello de profeta en su tierra. El reconocimiento ha llegado, podría decirse que las cosas tardan, y tardan mucho, pero llegan. Y eso me reconforta, mirando hacia adelante me reconforta cuando veo niños que hubieran descubrido a esta mujer fantástica. Yo ahora la estoy definiendo siempre, he logrado una fórmula que me siento cómodo para definirla así, yo digo que ella es la única Violeta que nació de una paga. Yo recuerdo cuando llegué a Chile, yo llegué con quien era en ese momento mi pareja, una cantante de ópera y de cámara, Nelly Pacheco, reconocida cantante uruguaya, y el coro con el que venía, un coro de cámara, se enfermó un bajo, y entonces yo entré en ese viaje casi por casualidad. Yo había oído rumores de que los hijos de esa Violeta, de la cual yo conocía a algunos hijos pequeños que no habían llegado probablemente de Europa, los hijos habían cantado una canción mía, y que había sido, había habido un intento de censura, y ellos habían resistido con mucha dignidad un canal en Chile. Entonces yo quería agradecerles eso, también quería conocerlos, y por supuesto conocer a Violeta. Así fue que terminado el festival de coros de Viñada del Mar, nos fuimos presurosos a la calle Carmen 340, a la Peña de los Hijos, y estaba justo en ese momento Violeta, quien nos recibió muy cálidamente, estaba tomando una sopa, una mesa ahí solita. Y yo recuerdo que me estuvo preguntando sobre lo que yo hacía, muy curiosa, muy humor, muy medido, pero muy simpático, y también con observaciones que hizo sobre el género de la canción. Uno, en el tiempo, ni se lo borraron, uno era muy joven, no se daba quizás cuenta cabalmente de que estaba hablando con una sabia, se podía escribir con fe corta, también sabia por lo de los árboles, por todo lo que ella nutrió a la cultura, ¿verdad? Pero bueno, sé que fueron cosas dignas de ser escuchadas, y luego tomé contacto con sus hijos, y luego nos cruzamos muchas veces. Recuerdo una vez que estábamos frente a la casa de Ángel, donde yo viví, fui huelpe de Ángel, que fue muy generoso conmigo, como también lo fue Patricio Manza en ese momento, pero en particular Ángel nos recibió en la casa, y estábamos una vez en la puerta, ahí en Los Leones, 12, 78, me acuerdo todos los números, que eran grabados, y de repente vino alguien por detrás y me tapó los ojos, y era Violeta, y me dijo, Daniel, Daniel, este disco que me has dado, porque yo le había regalado un disco, en la época de los discos LP, un disco que yo había hecho con un poeta uruguayo, Juan Capagorri, un disco sobre los oficios del campo, hombre de nuestra tierra. Entonces ella tuvo esa manera de, con humor, de agradecerme el disco, de hablarme del disco, ahí en la puerta de la casa de Ángel. Y después tengo otro recuerdo, cuando digo Ángel, dijo también Marta Orrego, que era su compañera, la madre de los niños, de Ángel, hijo, de Ángel y Javier, a los dos músicos, que eran niños, nadie podía adivinar. O sea, las primeras veces que estuvo en la casa de Ángel, ellos no habían llegado al mundo todavía. Así que quizá en esta secuencia no están los niños. Fue una especie de reunión como de, parecida a una reunión de fin de año, una pre-Navidad, algo así. Y entonces en el patio de Los Leones, en el fondo, había un gran árbol, muy frondoso, se habían puesto unas mesas lejos del árbol, el árbol había quedado como al fondo. Y entonces allí se reunió Ángel, Marta, Isabel, su familia, el compañero de esa época, Isabel. Bueno, y en esa reunión de pronto llegó Violeta. Había un camarero, que seguramente habían alquilado un poco de comida, y el camarero la servía, y tenía un guante blanco. Y me quedó grabado como ella miró todo eso, y se alejó, y se fue con los chiquillos. Vengan, chiquillos, como se dice acá. Y se fue bajo el árbol frondoso allá a jugar con ellos. Un poco como no sumándose a todo aquello. Por razones difíciles de precisar, pero me llamó la atención. Y luego, cuando ya terminaba la reunión, se acercó, le pidieron, alguien le pidió porque no cantaba, y estaba, me pusieron un poquito arisca para cantar, hasta que fuimos adelante de la casa, en la entradita, ahí en, justo cuando se accede a la casa. Y entonces, sí, vino una guitarra, y empezó ella a cantar una cueca. Ella empezó a cantar la Isabel, y Violeta hacía ese ritmo que se hace aquí en Chile, con los nudillos de los dedos, típico de la cueca. Yo no lo sé hacer, pero algo así, ¿verdad? Y se formó ahí un lindo clima. Y ahí, como de una manera, un poco como aparte de la fiesta oficial, ella cantó. Y después recuerdo también haber estado en una feria que quizá tú me puedas ayudar, porque era una feria cerca del aeropuerto, era una feria industrial muy grande. La FISA. Eso. Exactamente. FISA, ¿qué quiere decir? Feria Internacional de Santiago. Feria Internacional de Santiago. Entonces, Ángel, en la casa, como ya lo dije, que yo estaba viviendo, me llevó allí. Y allí estaba Violeta. Y Violeta cantó, estuvo muy presente, estaba Hilda también, una de sus hermanas, y también pude cantar allí. Y después, como recuerdo, de la última vez que la veo, es justamente en la carpa de la reina, donde ella va a elegir terminar sus días. Y en esa carpa, vamos con Ángel, y quería plantearle algo a la mamá, y le dijo, vamos, Daniel, que así conoces la carpa. Era una carpa grande, con el estilo circense, ¿verdad? Y ella estaba también otra vez con el fogón, y bueno, en la Peña de los Parras estaba con una taza de caldo, pero aquí estaba con el fogón típico, alentando agua. Habló mucho con Ángel, yo recorrí el lugar. Sin tener noción de que ya no iba a poder volver a verla. Esto debe haber sido en el 66, final del 66 probablemente. Y bueno, luego, cuando me entero de lejos de la muerte de Violeta, fue un impacto muy grande, muy duro, y me llamaron del semanario Marcha, un semanario muy importante del Uruguay, cultural, político. Me llamó Carlos Quijano, y me dijo si yo podía escribir algo sobre Violeta, puesto que sabía que yo había estado en Chile, y que yo había conocido. Y bueno, fue mi primer artículo para Marcha, después hubo muchos sobre música y diversos artistas, fue sobre la muerte de Violeta. Después de esto, recibo una invitación para ir a Cuba, todo se liga, y cuando voy al encuentro de la canción protesta, que esto ocurre en julio de 1967, en un momento dado, yo estaba allí, y me entero de que Ángel e Isabel vienen vía México, que era un viaje bastante complicado, porque le echaba mucho a la gente, lastigaban los órganos defensivos, de control. Ir a Cuba en ese momento era un delito, ¿verdad? Nosotros, la mayor parte de los músicos uruguayos, argentinos, y otros chilenos, habíamos ido por la vía de Praga, que era el viaje más normal, digamos, el otro tenía complicaciones. Ellos, de todas maneras, vinieron vía México, coincidieron con la llegada de quien era en ese momento mi compañera, Miriam, el arbúre, actriz, vinieron en el mismo avión, yo fui a pegar a Miriam y bajaba con Ángela e Isabel, y nos dimos el abrazo, digamos, el primer abrazo, sin Violeta. Ahí le traje aquí mi pensar por lo que había pasado. Había corrido desde el 5 de febrero del 67 hasta esa llegada de 12 de julio del mismo año. Eso fue la última señal así cercana a la partida de Violeta. La he cantado, la he grabado, el dejo como Canto a Libre, que le acabo de dar aquí al museo, como el disco Canciones Chuecas, y las versiones que yo he hecho son la versión completa de Me gustan los estudiantes, que ella nunca llegó a grabar, a saber, estuviera en un lugar muy adecuado como para hacer yo ahora la pregunta, pero tengo entendido que nunca la grabó. Que hubo alguna mano complicada que retuvo esa canción, que la demoró en editar, que no concretó que pudiera grabarla Violeta. Hay algo que me queda oscuro ahí, que sería bueno averiguar. La grabó sí su hijo Ángel, y yo partí de la versión de Ángel. Estrictamente desarrolló grabada por él en el sello, creo que se le llamaba Demor, que después Ángel va a fundar el sello de la Peña de los Párrafos. Y también grabé, ¿Qué dirá el Santo Padre?, en el disco Canciones Chuecas, en Canto Libre, años 69 y 70, grabé, o sea, después de la muerte de Violeta, pero fue una de las primeras grabaciones de artistas fuera de Chile. Su canción es un regaleta. Grabé, como te dije, Me gustan los estudiantes, y Mazúrquica Moderna. E hice una versión que trabajé con percusión, una adaptación, y con ciertas modulaciones tonales, que después retomó Serrat, él utilizó el mismo esquema que yo, de cambios armónicos, cuando la grabó. Y después, en Canciones Chuecas, decidí grabar, ¿Qué dirá el Santo Padre?, con voz y guitarra, también en la versión libre. Yo considero que es imposible interpretar a Violeta, y que son todos esfuerzos de cariño, y necesarios de hacerlos, pero que no pueden nunca, ni de cerca, ser equivalentes de las raciones directas de Violeta. Diría que de nadie. Son intransferibles. Todos los que nos aproximamos, entre hijos, parientes, nietos, y amigos, hacemos ese esfuerzo, yo me imagino, con gran amor, yo respeto, pero son versiones y sustentables de la propia Violeta. Esta que, como te dije antes, la voy a gustar llamar como la única Violeta que nació de una máquina. ¿Qué es lo que se llama Violeta? Bueno, ha habido muchas voces que se han ido sumando, por ejemplo, en Uruguay, hay una versión también de Dino, que fue un cantante que viene un poco del área del rock, y se han multiplicado las versiones, después vinieron los homenajes, los discos enteros, lo que hizo lo que hizo más tarde la sede Sosa. Yo supongo que hay toda una colección posible, pero hay un hecho que sí quiero destacar, que es importante y tiene que ver directamente con Chile, que es que el eminente compositor, musicólogo, docente, que ha sido, acabamos de perderlo ahora el 8 de octubre, una fecha tan tan notoria por otras razones, que es Coriún, Aharonian, que se escribe A-H-A, Aharonian, este musicólogo, compositor y investigador, en un momento y gran admirador y estudioso de la obra de Violeta, el que me me alertó, más allá de todas las canciones de Violeta y de la recolección, me alertó sobre el enorme valor del Gavilán como obra creativa, ¿no? fue Coriún y por otra parte en Chile él empujó, impulsó mucho a través de la figura de un editor uruguayo que se instaló en Chile hace muchos años, editor de discos, Alfonso Carbone, lo impulsó mucho a que se concretara en la guardia la colección que después salió, entiendo que con toda el acuerdo familiar, ¿no? de discos de Violeta. Entonces, yo quiero destacar que Coriún Aronía jugó un rol muy importante y con todo su alumnado, porque por él pasaron músicos como puede ser los que iba cantando, Jorge Lazzaroff, Leo Manlia, Rubén Olivera, Mauricio Ubal, Fernando Cabrera, con muchos músicos continuamente pidiéndole consejo, Jorge Dressler, Jaime Ross, Coriún fue un eminente formador y yo sé que entre los, vamos a decirlo con un poquito de gracia, entre los pétalos de su enseñanza inolvidable, siempre había un pétalo de violencia.